Aquí estamos y no nos vamos, y si nos llevan, nos regresamos por la tontería de California, por Arizona, y en cambio, nieta. Ya son muchos deportados, ya son muchos despedidos, pero el pueblo organizado, con sus armas se ha reunido, se ha organizado, con palo y machete, con presontera, con el machete, con presontera, con el machete. Arrancando de las venas, con la vida y la verdad, esta lucha ganaremos, por el paz y la verdad. Por el paz y la verdad. Por el paz y la verdad. Voy con mi pueblo, voy con mi pueblo, voy con mi pueblo, voy con mi pueblo aquí. Voy a Tacoma, voy a Tacoma, voy a Tacoma, sí. Voy a Tacoma, voy a Tacoma, voy a Tacoma, sí. Sigo adelante, sigo adelante, sigo adelante aquí Sigo adelante, sigo adelante, sigo adelante así Aquí estamos y no nos vamos Y si nos llevas nos regresamos Por la frontera de California Por Arizona y en camionetas Hay obrero, hay obrero Hay obrero inmigrante Hay obrero, hay obrero Hay obrero inmigrante Qué bonita está la fábrica Lo malo que es el patrón Qué bonita está la fábrica Lo malo que es el patrón Everybody in English Working for justice Fighting for peace Say what? Working for justice Fighting for peace Trabajando por justicia Luchando por libertad Trabajando por justicia Luchando por libertad Con tu ejemplo nos ayudas a formarnos en la unión Con tu ejemplo nos ayudas a formarnos en la unión Primero aquí en Oregon y luego en Washington Primero aquí en Oregon y luego en Washington Con tu ejemplo nos enseñas a luchar por la familia Con tu ejemplo nos enseñas a luchar por la familia Primero por nuestros niños y luego en comunidad Primero por nuestros niños y luego en comunidad A la lucha compañeros A la lucha y a la unión Say what? A la lucha compañeros A la lucha y a la unión Algún día seremos muchos Y nuestro voto contará A la lucha compañeros A la lucha y a la unión A la lucha compañeros A la lucha y a la unión Que nosotros somos muchos Y uno solo es el patrón Que nosotros somos muchos Y uno solo es el patrón Que nosotros somos muchos Y la emigra es solo uno Que nosotros somos muchos Y la emigra es solo uno Nuestros hijos representan un futuro y dignidad Nuestros hijos representan un futuro y dignidad La conciencia en nuestros hijos nacerá en comunidad La conciencia de nuestros hijos Nacerá la comunidad A la lucha, compañeros A la lucha y a la unión A la lucha, compañeros A la lucha y a la nación Lo que nos diga en la historia La verdad renacerá La verdad renacerá Gracias a todos con nosotros Esta última parte Aquí estamos Y no nos vamos Y si nos llevan Nos regresamos Por la frontera De California Por Arizona En camionesas